...donde se concentra tradicionalmente la mayor producción frutícola de la provincia de Puebla. Con centro en el Puebla de Carotos, principalmente en Puebla de Nero, y en ciertas cíticas principalmente en Naranja de Necha, Naranja de Antigua. Pero ha habido muchos principales, excepto hay otros, ha habido cultivos ya existidos de manzana, de cereza, de kiwi, de arándano, los principales son los que les mencioné anteriormente, higuera, etc. Y es una zona de concentración muy importante de viveros, hoy con destino de producción a ornamentales, y vino a comprar revendedores de aquí, de muchos lugares de origen. Esto se lo van a invitar los libreristas mismos que nosotros vamos a invitar. La zona ha tenido un cambio muy, muy grande, en el caso de viveros con respecto al destino, anteriormente, estoy hablando de hace muchos años atrás, se producían plantas locales, por encargue, con destino a alto barrio. Se producían peras y manzanas, cargadas por productores de la zona, y la mayor parte o gran parte de la tradición de plantas locales va con destino a montes para precios comerciales. Hoy en día, es todo con destino, mayoritariamente con destino por la montaña. Desde el punto de vista de la agricultura, la agricultura ha tenido un reconocimiento realmente muy, muy significativo, al igual que otros cultivos sustentivos, como la batata, como la tibia, que se utiliza para hacer la cueva. Todos los cultivos que tienen una demanda muy intensiva en mano de obra, en general, han tenido un proceso realmente muy importante, condicionado por el tema de mano de obra y por la estabilidad de cultivos. En términos generales, podemos decir que en fruticultura, nosotros pasamos de llegar a tener cerca de 20.000, 18.000 hectáreas, en todo el cordón, de San Nicolás hasta Sárate, actualmente tener algo así de 6.000 hectáreas aproximadamente. Hay un proceso muy, muy importante, con lo que esto va a implicar. Y San Pedro, este partido de sobre todo mencionado, donde se concentra todo el área de servicio. Es decir, si yo necesito exploradores o radiadores, los consigo acá. Gente que arranque plantas para vivir, los consigo acá. Gente que haga dijeros, los consigo acá. Distintos insumos para viveros o para muertas, los consigo acá. El paquete, los consigo acá. Acá también está Cenasa, está Aduana y hay un puerto. El San Pedro tradicionalmente ha conservado este tipo de características, que lo ha distinguido y está ubicado estratégicamente a 200 kilómetros, de dos centros consumidos muy importantes, como San Rosario y la capital federal. Bueno, con respecto a las épocas de producción, de proyectos y demás, por eso podemos hablar a lo largo de la visita. Un comentario general con respecto al empaque. Ustedes van a visitar empaque muchas veces, la gente que los mía, ustedes van a ser más o menos 50, 75 cada grupo, 60, van a entrar alrededor de una máquina y una persona que le va a hablar así y que le va a decir, bueno, la máquina con el ruido no escuchan absolutamente nada. Entonces, para que ustedes tengan una idea, el empaque en frutales de carozo tiene algunas similitudes y algunas diferencias con sí. Entonces, básicamente, la fruta cojechada llega al empaque y se vuelca en una pileta, en un híbrido inversor y luego sigue por todo un proceso, que es un proceso manual de selección de la fruta, donde se van eliminando, resulta de mala calidad, fruta dañada, etcétera. Pasa por un proceso de aplicación de nutricidas permitidos y cera al agua. Esta es una diferencia muy importante porque el secado en sí. Es un aspecto muy importante porque las ceras al aceite también seca la fruta para llegar a la aplicación de la cera por lo que se van a tener un cubo de secado muy grande. Y luego viene el tamañado de la fruta. La selección, donde en forma manual, en la clínica de la fruta, en dos categorías y de comercial, es decir, de la mejor calidad, comercial y de una calidad también superior. Y luego pasa por el tamañado, que puede ser de distintas maneras. El tamañado, el más antiguo, el tamañado por mangueras diferentes, que son mangueras que se van... Son mangueras que se van... separando, de manera tal que va cayendo primero, en el primer cajón, en el segundo más pequeño, y en el último más grande, o rodillos, que también son divergentes, hasta el tamañado electrónico por cero. En donde fruta por fruta va cayendo una celda, y esa celda se le da la orden para que caiga en un cajón. Y luego, manualmente, el operador pone la fruta de forma artesanal, en cajas de 15, 16 kilos, o si no, en cajas de 8 kilos, o incluso menos, que hasta de una fila, que son 16 kilos. Después, cada uno tiene su característica, pero para que tengan una idea general, porque esto hay veces será esta situación, ¿no? De que llegamos al lugar y nos metemos todos a un lugar muy pronto, con unas personas que hablan bajito, escuchan dos, y el resto se aburre y no se alejan. Bueno, como creo que ahora también se dejará aburriendo, voy a cortar, y lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? ¿Por ahora me olvidé algo? ¿Cómo no? El final, el final sigue, me olvidaba el final. La idea es que, después del almuerzo, se nos decía, volvemos a recorrer plantaciones en paz, pero vamos a estar igual y distinto. Una sugerencia, si quieren volver todos juntos, es, por ejemplo, a las 4 y media, encontrarse todos en el Aka de Río Taro. O sea, que cada uno de nosotros vamos a tomar las precauciones para que a las 4 de la tarde, a más tardar, estén saliendo parejos a hacer en la carrera. ¿Sí?